Lo perdió el día miércoles en horas de la tarde, 5 de la tarde, él tiene que asistir a las sesiones de rehabilitación auditiva y una profesora de sordos que lo atiende. Y bueno, en esa oportunidad lo tenía, estaba con un dolor de cabeza, se lo quería sacar, se lo ponía y cuando regresó, cuando regresó a casa ya no lo tenía. Así que es muy poco el radio donde pensamos que lo pudo haber perdido en la calle Independencia y Bustamante. Así que bueno, rogamos a las personas que lo encuentren, lo pueden devolver, es un aparato que no le sirve a otra persona. Por ahí algunos pueden pensar que se confunda con un auricular inalámbrico, estos modernos que son, pero no, es un implante coclear que solamente sirve a la persona que tiene la parte interna, porque es un aparato que tiene dos partes, una externa y una interna, que él la tiene a través de una cirugía. Lo que hay que tener en cuenta es también el costo de esto, que es en dólares y elevadísimo. Sí, estos son unos aparatos que proveen las obras sociales, porque la verdad a las particulares les es muy difícil acceder de forma privada. El último presupuesto con el cual compró la obra social esto era de 12.500 dólares. Así que es un esfuerzo de la obra social también, adquirir estos equipos para los chicos. ¿Y cómo hace ahora Francisco para tratar de sobrellevar esto? Bueno, Francisco tiene un resto auditivo del otro oído, que tiene un audífono, y donde perdió el implante, bueno, teníamos un aparato viejo, que ya estaba en desuso, con alguna falla, pero algunos papás me dieron piezas de ese modelo que les quedaban y con eso logré hacerle funcionar, porque bueno, la verdad que lo extrañaba mucho a su aparato, está acostumbrado a tener una audición de ambos oídos. ¿Cualquier información a dónde pueden dirigirse? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, yo les pido que se comuniquen, casi todos los medios de prensa están al tanto del tema, por ahí les es más fácil, sino mi teléfono privado es 388-5829-757. Bueno, Francisco, ¿qué querés que pase? Contanos. El que lo encuentre, que lo avisa mi mamá.